Y en Atomayor, familiares del regidor asesinado Venancio de la Cruz Trinidad TT en Sabana de la Mar están pidiendo a las autoridades que no sea reenviado el caso que se le sigue a los acusados de esa muerte ya que según ellos no entienden por qué tantos reenvíos de la Cruz Trinidad pertenecía al Partido Reformista Social Cristiano y le quitaron la vida en noviembre del año 2015 en el colmado TT, propiedad del regidor. Ya nosotros estamos cansados de tantos viajes y tantos viajes a este lugar y nunca vemos la solución, siempre poniéndole fecha, que hoy no, que en tal día, que poniéndole fecha y fecha. La primera persona que se agarró fue José Valerio Páez y él dijo que él no tenía que ver con eso, con ese asunto que él iba a buscar quién fue el matador y buscó su cuñado al tal medio. Entonces, ese que está ahí es responsable de ese hecho. Por este hecho, guarda prisión el director municipal electo del distrito del Cedro de Miches, Francisco José Valerio Páez Vité, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del regidor y Jesús Soriano el ruso supuesto sicario.